¡Suscríbete al canal! Yo creo que la situación para el VIH en las mujeres en Colombia actualmente porque es que hay una mayor población, sobre todo en amas de casa. Ellas no están preparadas para asumir como el diagnóstico que les hacen a cada persona y eso ha conformado que sean muy individualistas, que se escondan, que no hablen para que les recriminen y para que no exigen, en otras palabras, los derechos que tienen al frente de muchos beneficios que hay. Acá en el Tolima somos mujeres muy discriminadas, pero igual para mí lo he tratado de superar y salir adelante. Pues hablo en este momento a nivel del Meta, una problemática terrible de discriminación ante la sociedad. Las barreras que existen es más como la forma que la gente ha visto la salud como un negocio. Entonces ellos es como en una feria, que el que más barato venda es el que es. Entonces así más o menos tienen los medicamentos y la salud de las personas que están viviendo este diagnóstico y lo dejan para lo último, esto da mucho pie para que, o sea, sin medicamentos, discriminación porque usted tiene el virus, entonces ya es demasiado alto riesgo y también como los medicamentos son tan caros. Personalmente la de la ética profesional con los médicos. La otra barrera ha sido como la entrega inmediata de los medicamentos porque tengo que estar constantemente, llame, ruegue, que me los entreguen, que por favor, que esto, y como que si yo estoy con el virus, entonces cree que ya en cualquier momento la persona se va a contagiar porque me siento con ella, porque hablo, porque tomo un vaso de agua, porque me acuesto en un lugar que están las otras personas. Entonces ellos creen que ya tienen el virus y eso no es así. Hay muchas personas que se hacen el examen y lo pagan, ¿sí? Yo vi, por lo menos en caso que vi allá, que hacen un examen, le salió reactivo, la gente le da miedo de eso, la gente no busca una forma de enfrentar la situación, sino se esconden y ya, no dejan más. Y yo digo que de pronto hay mucha falta en eso porque es que cada EPS o cada entidad de salud debe tener un acompañamiento a la persona para que se sienta cómoda y la vida sigue y la vida no es ahí ni no ha pasado nada. Las barreras son que siempre las entidades que estamos afiliados nos ponen miles de estrategias como por siempre el rechazo y siempre, o sea, como esa discriminación para nosotras, pero hay que seguir luchando y pedirle a todas las entidades que pelear, o sea, nos toca pelear para que nos atiendan. Hay mucha dificultad ante las ARS para los medicamentos, para nosotros. Hay mucho incumplimiento para el tratamiento, tanto como para una cita médica ante esta enfermedad. Yo creo que primero que todo una gran capacitación y una gran campaña en sensibilización a la autoestima y tratar de que así como es el cáncer, que ya lo tienen súper sensibilizado y la gente que sabe que tiene cáncer, eso es igual, yo diría que eso es igual. Incluso la gente que tiene cáncer está más propensa a más cosas difíciles como son las radiaciones, las quimias, yo qué sé. En cambio nosotros no, nosotros simplemente nos tomamos unos medicamentos y nos están haciendo unos controles y ya, eso es todo. Entonces yo creo que debería ser como más sensibilización hacia tanto los profesionales, tanto las personas que manejan este tema, a que nosotros somos iguales a cualquier persona que tenga una diabetes, por ejemplo. No, pues que nos vean como personas comunes y corrientes, o sea, no más esa discriminación y ante los medios pues que nos apoyen, que somos personas como cualquier otras, como también como lo del cáncer y todas otras aquellas enfermedades que son de alto costo y que nos apoyen. Porque hay que concientizar a la gente mucho sobre la problemática del VIH para que no nos discriminen y no nos señalen y no nos miren como bichos raros.